...en el día de ayer que íbamos a dialogar en la mañana de hoy con Valeria Sosa. Valeria Sosa, la subcomisario, es la jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia de nuestra ciudad, a quien le agradezco el contacto en la mañana de hoy con tu radio. ¿Qué tal, Valeria? Buen día. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo le va usted? Gracias por el contacto. No, por favor. Bueno, sabemos de lo que significa que usted puede hablar en la mañana de hoy, digo por eso doblemente el agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Valeria, antes de ir puntualmente a las consultas que queremos hacer, referidos a algo que escuchamos ayer aquí en la mañana, que fue una menor que se acercó a denunciar públicamente que había sufrido una especie de acoso verbal por parte de un remisero cuando la llevaba desde su casa en el remis. ¿Qué se sabe sobre esto? ¿Qué intervención han tenido ustedes? ¿Se ha ratificado la denuncia? Mira, como es de público conocimiento, nosotros no hablamos de los casos puntuales donde tomamos intervención. Sí. La verdad es que puedo decir que sí, que se ha radicado una denuncia, que la persona denunciada está identificada, pero bueno, lo demás es tema de investigativo, así que no podemos hablar del hecho en cuestión. Ajá, pero la denuncia está formalizada. Sí, está formalizada. Y ustedes inician una investigación, ¿cómo es esto? Nosotros, bueno, cabe destacar que la Comisaría de la Mujer en la ciudad de Varadero se ha instalado como un referente en cuanto a lo que tiene que ver con violencia familiar, ¿sí? Por temas de violencia o también por asesoramiento, ¿sí? Acerca de lo que es violencia. Cada hecho que se denuncia en esta comisaría se inicia una investigación. Ajá. No obstante, se solicitan, de acuerdo a cada caso, las medidas cautelares para preservar la integridad física y psicológica de cada persona, ¿no? Es decir, se le brinda una asistencia psicológica. Sí, sí, también se toman medidas cautelares, sí, que lo hacemos por intermedio de un juzgado de paz. El juez las dicta, según el caso, ¿sí? Merita alguna presencia de asistente social en diferentes domicilios. Bueno, el juez es bastante severo en eso y las dicta inmediatamente las medidas. Valeria, ¿qué se entiende por abuso, por acoso? ¿Cuáles son las diferencias? Y digo, ¿cuáles son los parámetros que ustedes toman cuando se radica una denuncia, por ejemplo? El abuso es toda conducta violenta, ¿sí? De una persona hacia otra, ya sea por el género, ya sea por la edad, por la condición, ¿sí? Puede ser en menores de edad, que mayormente se da y tenemos un índice bastante alto de diferentes tipos de abuso, no sexuales y no físicos también, psicológicos. Eso, bueno, quiero destacar. Yo creo que tiene que ver con la educación de nuestros niños, ¿no? Ajá. Entonces, lo que quiero destacar es la colaboración de los docentes, ¿sí? En cuanto a la advertencia de algún tipo de abuso, se acercan inmediatamente a denunciar. Podemos abrir una investigación y preservar la integridad de ese menor en cuestión, ¿sí? Y porque preguntaba esto, porque digo, imagino que ante cualquier circunstancia, digo, tener en cuenta que no lluevan denuncias relacionadas con qué es un acoso, qué es un abuso, teniendo en cuenta la vulnerabilidad muchas veces de las personas y sobre todo también el armar una investigación por parte de ustedes, ¿no? Por eso quería que si pudiera usted especificar concretamente. Nosotros trabajamos con hechos de violencia familiar, ¿sí? Que son en tramuro, dentro del ámbito familiar, con la ley 12.569, ¿sí? Y trabajamos también con la ley nacional de violencia de género, ¿sí? Se entiende por acoso callejero cualquier acto de desigualdad entre un género y otro, ¿sí? ¿Influye, por ejemplo, la diferencia de edad? Sí, es un factor, es un factor, sí, sí. Por ahí, de repente, los menores son un poco más vulnerables ante un mayor, ¿sí? De acuerdo a las circunstancias, si están solos o acompañados, ¿sí? Ajá. Valeria, y cuando se trata de menores, cuando se trata fuera de lo que son los casos de violencia familiar explícitamente, digo, uno sabe también de los pasos legales que la justicia tiene, por ejemplo, las declaraciones en Cámara GESEL, todo eso es un proceso que al estar involucrado menores se agiliza un poco más, demora, ¿cómo es cuando un menor hace una denuncia como, por ejemplo, la que tuvimos ayer, para ustedes actuar en consonancia? Es de acuerdo a cada caso especial, ¿sí? De acuerdo a la urgencia que amerita, el hecho de la gravedad. Para mí todos los casos son graves, ¿sí? Sí, sí. Bueno, si tienen que rotular, todos los casos son graves de acuerdo a lo que haya vivido cada menor. Pero bueno, sí, hay pasos legales que no podemos obviar, ¿sí? Por lo que dije antes, que cada caso tiene que ser comprobado. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer, junto con la Fiscalía, es aportar la mayor cantidad de pruebas para que el juez, en ese caso, pueda dictar alguna medida, ya sea prisión preventiva o alguna otra, ¿sí? Pero hay que aportar las pruebas. La Cámara GESEL, que usted me hacía referencia, es una de las pruebas que nosotros aportamos en el caso de abusos de menores, ¿sí? Y no solo de abuso sexual, ya sea físico, sexual, psicológico, puede llegar a una Cámara GESEL y es una prueba importantísima, ¿sí? Que comúnmente no falla. Es una prueba psicológica que se hace en San Nicolás, hay un solo lugar que abarca todo el Departamento Judicial. Por eso, por ahí, los tiempos no son los que la gente por ahí espera, ¿sí? Porque son muchas ciudades las que se hace Cámara GESEL en San Nicolás solamente. Ajá. ¿Ustedes manejan estadísticas de acuerdo a la cantidad de casos que van ingresando? Sí, sí. Nosotros manejamos una estadística. Si quieres saber, a mí los números no me asustan, ¿sí? Pero, bueno, si quiere algún dato... Por favor. Una estadística alta tenemos, ¿sí? ¿Crecieron los casos de violencia? Sí, crecieron. Crecieron muchísimo. Yo creo que tiene que ver con algunos factores, ¿sí? Yo creo que uno de los factores es para mí que, de acuerdo, ¿no? A lo que estoy viviendo en estos cuatro años y aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo acerca de esta temática. El hombre no estaría tolerando, ¿sí? Desde mi punto de vista, de acuerdo a su educación patriarcal, ¿sí? Que tiene desde el nacimiento, el empoderamiento de la mujer, ¿sí? La mujer actualmente se siente empoderada. Hay muchas herramientas legales y asistenciales que la empoderan. Ese es el objetivo, ¿sí? Yo creo que tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, el hombre al no tolerar este empoderamiento se enfurece. Se enfurece y, bueno, con violencia, por supuesto. ¿Cuántos casos se denuncian a diario? Y no quiero dar números exactos porque es una... No, no, pero un estimativo, digo. Pero podemos pasar de 5 a 16 denuncias diarias. El índice se ha incrementado un montón. ¿A 16 denuncias diarias? Sí, sí, sí. Tenemos un índice bastante parecido a otras ciudades cercanas, ¿no? O sea que en esas denuncias se abarca todo, ¿no? Violencia, restricción, etcétera. Sí, hay medidas cautelares muchísimas que están vigentes, ¿sí? Y que, bueno, se tienen que respetar. De no respetarse, la persona va a ir presa. ¿Y en la mayoría de los casos se da dentro del núcleo familiar, digamos, que son estas denuncias? Sí, hay muchos casos que se dan dentro del núcleo familiar, ¿sí? Son pocos las denuncias por violencia de género, ¿sí? Por acoso callejero y violencia de género, que es lo que hablábamos hace un ratito. Ajá. O sea que la mayoría están todas relacionadas a una relación directa entre la género. Vinculada al ámbito familiar, sí. Vinculada al ámbito familiar. ¿De la mayoría de las denuncias, son más mayores que menores o están casi parecidos, digamos, los números? No, mayores, sí, sí, sí. Yo creo que la mujer comenzó a tener confianza, ¿sí? Bueno, no quiero ser reiterativa, pero ha tomado como referente la comisaría. Eso es bueno, ¿sí? Que haya un lugar donde se sientan escuchadas, ¿sí? Y protegidas dentro de las herramientas que tenemos, ¿no es cierto?, a nuestro alcance, porque por ahí no tenemos una gran cantidad de personal o movilidad, pero bueno, siempre recibimos la colaboración de la estación de policía que nos facilita los móviles y personal y de todas las áreas que trabajamos en la temática, ¿sí? Trabajamos en conjunto con el servicio local, que la verdad que quiero destacar que nos dan una mano bárbara porque a cualquier hora, a cualquier hora, ni lo llamamos al servicio y ellos vienen a la comisaría, asisten al menor. Eso es destacable. Valeria, el fiscal Granda, en cada oportunidad que tenemos de hablar con él, y digo, también en la carrera en sí, una experiencia en su haber, digo, porque él también fue juez y uno de los casos resonantes tuvo que ver con una condena por un delito de abuso sexual. Y él se asombra muchas veces de la cantidad de casos que se dan de abuso embaradero. ¿Usted también ve ese aumento, lamentablemente? Sí, yo veo el aumento, pero bueno, tiene que ver con que estamos empezando a educarnos en lo que es toda esta temática, ¿sí? Que los niños encuentran referentes y son maltratados adentro del ámbito familiar. Seguramente el referente siguiente que tienen es el educador, el maestro, y bueno, cuenta. Entonces quiero... O sea que en muchos casos se desatan, digamos, de una charla en la escuela, por ejemplo. Tal cual, tal cual, sí. Sí, por eso yo destaco que esto va encaminado. Falta mucho por hacer, muchísimo, ¿sí? Todos estamos aprendiendo de esto, ¿sí? A pensar, a visibilizar los hechos de violencia. Hay que verlos, ¿sí? Si una vecina está escuchando algo raro, que venga, se acerque a la comisaría. Buscaremos el modo de investigar ese hecho, de resguardar a quien haya que resguardar. Valeria, ¿y tiene números en cuanto a los casos de abusos? No quiero los exactos, pero digo estimativos. Sí, tengo números, tengo números altos, Danilo, sí. Es lamentable, sí, es lamentable. ¿Puede darnos alguno? No, 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 no. No quiero alarmarlos tampoco, pero bueno, hay números de abusos importantes, sí, importantes. Y la mayoría también coinciden en que, digamos, los afectados tienen una relación directa, en este caso, con los abusadores. Sí, 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 la mayoría de los casos son intrafamiliares de abuso, ¿sí? No solamente sexuales, físicos también, en muchos casos, ¿sí? Qué bárbaro. Claro, porque, digo, uno a veces asocia el abuso a solamente el abuso sexual, pero, digo, también existe el objeto físico. Escológico, físico, sexual, sí, hay abusos respecto a los menores en todas sus formas, ¿sí? Y, por ejemplo, los dictados de medidas de abrigos, ¿en esto usted ve que la justicia le da celeridad a esos procedimientos? Sí, 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 no hay una flexibilización, tanto, bueno, el servicio local tiene la facultad de adoptar una medida de abrigo en cuanto vea que un menor está siendo vulnerado, ¿no? Y la Fiscalía avala, por supuesto, el proceder del servicio. Desde que usted está en Varadero, digo, yo sé perfectamente que hay varios condenados por estas causas, ¿verdad? Sí, eso me enorgullece, sí, enorgullece el equipo de trabajo, que somos todos en Varadero, ¿sí? Sí, tanto el Poder Judicial como las áreas del municipio y, bueno, la comisaría. Tenemos varios condenados, no los tengo presentes ahora, pero sí, hay varios condenados por violencia familiar. Ajá. Y por abuso sexual también. Valeria, ¿también los hombres son víctimas de violencia? Hay muchos casos, hay muchos hombres que se han animado a denunciar, ¿sí? Y que se acercan a la comisaría a erradicar las denuncias, pero hay casos, sí. Ahora se está visibilizando más. Hay muchos casos también donde por una guerra, por decirlo, por ponerle un nombre, entre pareja, síntomas de rehenes a sus hijos, no se dan cuenta que los más afectados son sus hijos, ¿sí? Claro, claro. Bueno, de esos también tenemos muchos casos, ¿sí? Porque que me lo deja ver, que no me lo deja ver. Bueno, sí, y bueno, los perjudicados son los niños. ¿Qué rol juegan las redes sociales en todo esto? Mira, no estoy desconforme con el avance de lo que es la tecnología, ¿sí? Porque todos sacamos frutos de ahí, incluso para investigación nosotros también las utilizamos, ¿sí? Pero a veces, muchas veces, muchas veces vulneramos derechos de otro. Cuando hablamos de otra persona o de un menor, ¿sí? En una red social no nos estamos percatando, ¿sí? De que estamos haciéndole mal. Porque yo si hablo de un menor que fue abusado, no estamos siendo conscientes de que ese menor, ¿sí? Tiene una vida social de que va a crecer, de que, o sea, que hay gente que se enteró algo que es privado, que si quiere lo cuenta y si quiere no, ¿sí? Entonces tiene sus pros y sus contras las redes sociales. No estoy desconforme con ellas ni con los medios periodísticos, ¿sí? Son de mucha ayuda, está la ley de violencia nacional, son de ayuda para nosotros también, para que la gente... El tema es la aplicación, digamos. Exactamente, hay que ser muy cuidadosos en cuanto a estos hechos, ¿no? Son muy sensibles. Y dígame, ¿usted cree que también pueden llegar a potenciar, por ejemplo, hechos violentos en las redes sociales? Sí, eso depende de cada uno también, de la formación que tenga cada uno. Bueno, no me refiero a la formación de educación, ¿no? Pero si uno se altera con ver algo escrito en un muro de una red social, bueno, tendrá que controlar su temperamento, ¿no? Ajá. Valeria, ¿cómo hace una persona, digamos, que en estos momentos nos está escuchando y que tal vez se siente identificado con muchas de las cosas que usted ha dicho, digo, ¿cómo es el proceso de las denuncias? ¿Son anónimas? ¿Se pueden hacer telefónicamente? ¿Ustedes tienen una línea gratuita de servicios? ¿Cómo es? Bueno, hay una línea de asistencia a la mujer, que es la línea del 144, que es gratis. La línea del 144, la función que cumple es derivar, ¿sí? Deriva, por ejemplo, de cada ciudad, deriva una comisaría correspondiente para que se radique la denuncia, ¿sí? Y nosotros, en cuanto a delitos privados, como lesiones, abusos de instancia privada, tenemos que tomarle a la víctima, sí o sí, porque necesitamos que la víctima nos cuente, ¿sí? Y diga si quiere continuar con el proceso. De ahí en más se continúa la investigación y se toman todos los recaudos necesarios para preservar a esa persona, ¿sí? Pero sí necesitamos el testimonio. Ha habido casos que han venido familiares o amistades a denunciar que un tipo es violento y que su hija o su prima o su amiga está corriendo peligro, ¿sí? En esos casos se toma la denuncia también. Sí, se toma la denuncia, pero necesitamos el testimonio de la víctima. Así que depende del caso, lo trabajamos con el gabinete interdisciplinario de acá de la comisaría, o la social va a la casa, o la psicóloga a la entrevista, para empoderar a esa persona que a lo mejor tiene miedo, ¿no?, de tanta manipulación. El grado de manipulación es muy alto en muchos casos. Y, bueno, empoderamos a esa persona para que pueda aportar su testimonio, que es fundamental en una investigación. Cuando usted dice de esos casos, de los que se empoderan, digamos, son mujeres o hombres o, en este caso, víctimas, vamos a llamarlo así. Sí, víctimas. En su mayoría, de acuerdo a las estadísticas, mujeres, Daniel. Pero, digo, son víctimas de que evidentemente ese sometimiento las ha bloqueado para poder contar o pedir ayuda. Exacto, sí. Es como si fuera crónico, ¿sí? Con tantos años de manipulación, de sometimiento, que la víctima termina pensando que el victimario tiene la razón y que es culpa de ella todo lo que sucede, ¿no? Pero, bueno, hay un dicho que dice, no tengas miedo de perder a quien no se siente afortunado de tenerte. Y eso siempre se lo recalco a las víctimas cuando tengo la oportunidad de entrevistarme personalmente. Y, digamos, con el paso del tiempo, cuando se logra salir de toda esta situación, cuando ya hay una vida que se reanuda, digo, ¿vuelve a encontrarse usted con las víctimas? ¿Le cuentan si ha mejorado su vida? Sí, tenemos muchos casos que son gratificantes, donde la vida les ha cambiado, que hemos corrido al violento, ya sea porque está preso o ya sea porque se han tomado las medidas necesarias para que este hombre no la moleste más. Sí, son hechos muy gratificantes, donde a uno lo reconfortan y le dicen que el camino que está siguiendo es el adecuado, ¿sí? Tenemos otros casos donde la víctima reincide y vuelve a caer, ¿sí? Con el violento. Bueno, esos son hechos de frustración, donde tenemos que seguir intentando, porque el objetivo nuestro es correrla de esa vida de violencia. ¿Sí? Valeria, para recordarles a todos que la comisaría funciona sobre la calle Gallo, que, digamos, tiene una entrada independiente, allí tienen un sector de privacidad, digo, porque uno también se pone a analizar todo este contexto, ¿no?, de manipulación, de amenaza, de temor, ¿no?, y cómo llega una víctima a ese lugar. Digo, que sepan que en ese lugar van a encontrar toda la contención necesaria, necesaria para poder... Sí, necesaria, y muchas veces, de repente, tratamos de ser nexo, ¿sí?, con otro tipo de áreas, como opción social y demás, para solventar ya sea gastos o alojamiento, ¿sí?, porque muchas veces uno de los factores por los que nos animan a hacer la denuncia son los socioeconómicos, ¿no?, Claro. ¿Qué van a hacer con las criaturas?, ¿cómo los van a mantener? Bueno, para todo hay una solución, siempre hay una solución, ¿sí?, mientras haya un último latido en el corazón, la solución la vamos a buscar, pero, bueno, todos tenemos que poner de nuestra parte. En muchas ocasiones han venido víctimas y hemos buscado la colaboración de la acción social, les ha alcanzado mercaderías, qué sé yo, muebles, y si no tiene alojamiento, se buscará un alojamiento para esa víctima, para resguardarla, todo es transitorio, pero, bueno, con miras de una vida diferente, ¿no?, Bueno, te digo que en el momento en que estábamos manteniendo el diálogo nos han llegado muchísimos mensajes con consultas relacionadas también hasta incluso algunos agradecimientos, que obviamente nos hacen mención al agradecimiento por el trabajo que ha realizado la Comisaría de la Mujer y la Familia, bueno, es importante, digo, por eso quería en la mañana de hoy poder dialogar con usted para que la gente sepa que este lugar está a pocas cuadras de su casa, que funciona en verdadero y que ojalá en anhelo de todos es que nadie lo tenga que utilizar, pero hoy en la realidad en la que vivimos eso es su tópico, ¿no? Las herramientas están, hay que utilizarlas, ¿sí? De repente por ahí el trabajo es silencioso, el trabajo que realiza la Comisaría, la Fiscalía, el Juzgado de Paz, Servicio de Niñez, el Gabinete, son silenciosos, ¿sí? Porque nosotros no andamos contando ni divulgando, cada uno sabe si tiene o no que publicar los hechos y respeto eso, ¿sí? Pero de mí no va a salir, pero bueno, que se acerquen acá, que nosotros estamos y que vamos a tratar de hacer lo mejor posible, ¿sí? Para resguardar su vida, que es lo más importante. Ha sido muy gentil por este contacto, realmente hubo un testimonio enriquecedor. Valeria, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista con nosotros, ¿sí? No, muchas gracias a usted, que tenga buen día. Igualmente, la Comisario Valeria Sosa, hablando con nosotros, la jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia, recuerden en 144 la línea de atención gratuita, sepan a todas aquellas personas que en estos momentos están siendo víctimas de distintos episodios, índoles o situación que no están solos, que no están solas.